suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos si eres amante del barça de messi o del fútbol en general quédate hasta el final porque te va a interesar este vídeo pues bien vamos a empezar con esta noticia que acaba de salir busquets desaconsejó la vuelta de arthur vamos a por ello pues bien shay buscaba un medio con un buen toque de balón en el último mercado de invierno y busquets desaconsejó la llegada del brasileño otro jugador también recomendó que pavar no llegase al barça el vestuario del barça impidió la llegada de los dos jugadores durante el pasado mercado de invierno según en forma un medio catalán muy importante xavi quería reforzar la plantilla con un centrocampista ofensivo con buena técnica y último pase y también con un lateral derecho que pudiese jugar de central para el centro del campo pensó en un futbolista que conocía en el club y que no tenía muchos minutos en su equipo le encajaba el brasileño arthur melo en aquel momento jugaba en el liverpool y ahora con buenos minutos en la fiorentina como sabemos arthur la está rompiendo ahora mismo en la fiorentina es ahora mismo uno de los tres mejores centrocampistas del calcio pues bien según ese medio catalán xavi quiso conocer la opinión del vestuario y preguntó a sergio busquets por arthur el capital le dijo que no acababa de ver aquella opción y que había llevado una vida desordenada durante su estancia en el barça y que no sería un buen ejemplo para los jóvenes semanas después arthur se lesionó pero xavi ya se había quitado de la cabeza el retorno del jugador el lateral derecho pero no fue arthur el único jugador que en aquella ventana de mercado no llegó al barça por recomendación de algún jugador de la plantilla ahora vais a flipar para reforzar la posición del lateral derecho xavi pensó en benjamín pavar jugador internacional francés y ex jugador del bayern munich como sabemos pavar es un extraordinario lateral pregunto del vestuario a los jugadores franceses y mira quien quien habla ahora mismo fue osman de embele quien recomendó que no se lo contratase o sea osman de embele ahora mismo o sea en aquel entonces aconsejó a xavi de no contratar a pa mira quien da consejos osman de embele el traidor de osman de embele quien seis a dios ha jugado cuatro meses en el barcelona este da consejos a xavi y el gran problema es que xavi le hacía caso eso es el gran problema seguimos según el actual jugador del psg pavar es un jugador conflictivo y que crea problemas en el vestuario pavar acabó marchándose en verano al inter de milán con la carta de libertad mientras que el barça ha conseguido la cesión de joao canceló vamos a ver a mí esta noticia es que me ha dejado sorprendido para empezar me sorprende muchísimo que xavi consulte con jugadores posibles fichajes pero vamos a ver los jugadores lo que tienen que hacer es jugar rendir y dejar el sudor y la sangre en el campo eso lo que hacen los jugadores los fichajes el venta los fichajes lo que tiene que fichar es la dirección deportiva y luego pues xavi puede dar una opinión pero la última palabra la tiene que tener el presidente y la dirección deportiva pero vamos a ver quién es busquets quién es osman de embele para descartar a jugadores esto ha pasado el año pasado es que de verdad que esto esto me sorprende muchísimo muy grave en mi opinión quién es busquets para rechazar a jugadores si busquets se arrastraba en el campo llevaba años arrastrándose en el campo sin dar el nivel nosotros la champions y ahora dice a xavi no 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 fiches a arthur pero vamos a ver pero vamos a ver busquets si no podías ni ni con ni con tu alma en el campo y luego quién mira quién habla luego a usman de embele el traidor encima es traidor en su propio compañero de la selección francesa ha traicionado a pavar raja de pavar dice que llevaba mala vida mira quién habla mira quién habla que el jugador que costó 150 millones y en seis años jugó cuatro meses por la mala vida que llevaba lesión tras lesión por jugar a la play por comer pizzas como por no hacer dieta por no dormir bien éste aconseja a xavi de no fichar a pavar que esto esto que esto que es esto de verdad todo lo que se avicina o que es que es que estoy flipando de verdad pero aquí la culpa la tiene xavi aquí la culpa la tiene xavi de consultar con los jugadores y también el club de dar la oportunidad a xavi a consultar a los jugadores con los posibles fichajes esto no se tiene que repetir esto no se tiene que repetir es más con deco creo que esto no se va a repetir más que es una gran cagada por parte de xavi consultar los fichajes con los jugadores de la plantilla para eso existe la dirección deportiva los jugadores tienen que jugar dedicarse a lo suyo a jugar pues ahora mismo arzu la está rompiendo en italia y es uno de los mejores pivotes centrocampistas del calcio y nosotros nos hace falta un pivote como el comer tenemos a oriós romeo y el pobre oriós romeo pues da lo que da no podemos exigirle más y el pobre hace lo que puede y ahora qué hacemos ahora qué hacemos ahora ahora decimos a busquets que venga de inter de miami a jugar gratis en el barça arrastrarse en el campo otra vez de verdad es que esto no puede ser esto no puede ser además el liverpool lo ha regalado a la fiorentina prácticamente se lo regaló podría haber llegado al barça perfectamente en noviembre podría estar ahora mismo del barça jugando a un gran nivel era un gran jugador por culpa de las lesiones y por culpa de algunas cosas en la época de bartomeo que el club era un circo pues no ha funcionado pero siempre ha sido un gran jugador luego ya hace caso a dembélé eso ya remate final de mira quién habla osmán dembélé consejos que vendo que para mí no tengo de verdad de verdad esto esto de verdad esto no puede pasar más en nuestro barcelona ahí lo dejo y ahora vamos al temazo principal como sabemos los rumores sobre una posible vuelta de mes y en el mes de enero siguen ahí lo que está claro que nadie a día de hoy lo puede descartar o sea no hay ninguno que puede decir que messi no va a jugar en barcelona en enero al 100% ni tampoco nadie obviamente puede afirmar que lo va a hacer a partir de enero del próximo año pero lo que está claro está casi confirmado al 100% yo diría al 99% es que messi por desgracia va a colgar las botas muy pronto atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva de las más importantes a nivel mundial asegura que messi ya tiene decidido casi al 100% que el próximo año 2024 va a ser su último año en el fútbol profesional la misma fuente afirma que messi tiene decidido al 99% retirarse del fútbol profesional tras disputar la próxima copa américa que se va a jugar en eeuu en el próximo mes de junio del año 2024 también messi ha aceptado la propuesta del barça de su partido homenaje en el nuevo camp nou esta ha sido mi triste noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y fuerza messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos